El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor Pueden sentarse, muchas gracias El Espíritu del Señor está sobre mí hablando el Señor Jesús y haciendo referencia A una porción ya de este mismo texto referido en tiempos anteriores Esta expresión, el Espíritu del Señor está sobre mí Nos llega un momento cuando la vida está teniendo su alta y su baja Nos llega un momento donde hay sufrimiento Donde hemos tenido experiencias positivas y negativas El momento donde nos encontramos en las alturas Pero amanecemos en un día donde nos encontramos en el valle Momento que experimentamos tiempos felices Pero también tiempos de tristeza Nos gozamos con saber que la obra de Dios avanza Pero también nos da tristeza con ver en la República Dominicana Cómo se prolifera el pecado Cómo se impera la injusticia Cómo la maldad se entrona Cómo la delincuencia está arropando el país De tal manera que le está echando el pulso a las autoridades Recibimos gozo con ver la gente cuando se convierte Pero nos da pena también cuando caen abatidos por las almas Jóvenes, damas, caballeros, esposos Que están acribillando a sus esposas Hijos quedando huérfanos Cuántas cosas están sucediendo El camino está de la vida está cubierto de rosas Está también cubierto de espinas Esa es la dinámica de la vida Y la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue una excepción Porque hablamos hoy de estos problemas sociales que estamos teniendo Pero también si analizamos el trasfondo histórico de los tiempos de Jesús Nos vamos a encontrar también que habían serios problemas Había lucha de intereses Había una situación política bien desastrosa Había una situación religiosa cuestionable Había un maltrato a los desposeídos Había totalmente una lucha El cual marcaba a pobres y a ricos Y él también sufrió experiencias desagradables Este que nosotros hemos leído De que él habla De que el Espíritu del Señor está sobre mí Él no solamente lo dice Para demostrar que el Espíritu de Dios está sobre él Sino que él plantea La razón por la que el Espíritu de Dios está sobre él Él plantea cuál es el objetivo De él ser el portavoz De él ser el objeto de llevar el Espíritu de Dios Nosotros encontramos allá En aquel testimonio de Mateo capítulo 3 verso 17 Cuando Jesús fue bautizado Cuando dice que el Espíritu descendió Sobre él en forma de paloma Y se escuchó con estruendo aquella gran voz del cielo Que dijo este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Ese estaba dando un testimonio vivo De la encomendación que tenía El que estaba siendo bautizado en ese momento Estaba siendo bautizado El hombre que traía la respuesta A las injusticias sociales de la tierra Estaba siendo bautizado en ese momento El que llevaría un mensaje Que no lo iba a negociar Sino que lo iba a exponer Aunque duela a quien le duela Estaba siendo bautizado en aquel momento Un hombre que sería perseguido Un hombre que sería burlado Un hombre que sería Iba a traer temor al gobierno romano Pero que no iba a dar a torcer Los principios en los cuales Él estaba establecido Este fue un momento glorioso Para nuestro Señor Fue un momento agradable Fue un momento lleno de alegría Pero recuerden Que luego de él ser bautizado Fue llevado al desierto Y allí comenzó la lucha Allí comenzó inmediatamente La agenda del infierno Para impedir Para impedir Que el propósito Del testimonio Que se había dado En el momento de bautizarle Fuese anulado Porque en el momento En que se plantea De que la verdad Tenga que imponerse Habrán sectores Interesados Sectores Sectores Que son pregoneros Del infierno Sectores que son promotores De la agenda del diablo Sectores que no le importa La justicia Ni la prudencia Sectores que no le interesa La transparencia Sectores que no le interesan Que se haga la cosa Como deben de ser Sectores que viven Del desorden Sectores que viven De la injusticia Sectores que se señorean De la maldad Se levantan Contra la justicia De Dios En ese momento Donde Jesús Tuvo que soportar Las tentaciones Que el diablo le hacía Pudo salir victorioso Porque él entendió Que el espíritu del Señor Estaba sobre él Y en esta noche Se ha ungido Una directiva En esta noche Se le ha confiado El voto A un grupo de hombres Y una mujer Que forma parte Del mismo Se le ha confiado Para que dirija Pero es una directiva Que entiende Que tiene que tener El espíritu del Señor Porque el espíritu Del Señor Nos da valentía El espíritu del Señor Nos da coraje El espíritu del Señor Nos hace levantar bandera El espíritu del Señor Nos lleva a decirle No A la oferta Del diablo Que nos hacen Para manchar Nuestras manos Ustedes como directiva Son los portadores De un mensaje De esperanza Un mensaje Que ha de seguir Promulgando la paz Y la tranquilidad Aquí en San Pedro De Macorís Porque cuando Reina el justo La paz de Dios Se hace presente En esa lectura En la cual Jesús Declara Que el espíritu Del Señor Está sobre él Es una confirmación De que él Es el enviado De Dios De que él Vino a cumplir Lo que Dios Había establecido Vino a restablecer La comunión Entre Dios Y el hombre Y ese espíritu De Dios El Señor Se fue Y dijo Pero yo No lo dejaré Solo Enviaré El consolador El cual Estará Con vosotros Hasta el fin Y él Os guiará A toda verdad Y a toda justicia Y una directiva Y un hombre Y una mujer Lleno del espíritu De Dios Es un hombre Con autoridad No necesita No necesita Una M16 Simplemente Necesita Tener vergüenza Y carácter Simplemente Necesita Levantar La bandera De la justicia Del evangelio Un hombre Y una mujer Lleno Del espíritu De Dios Es aquel Y aquella Que tiene Autoridad Para mandar A callar Al más pecador Aunque esté Encumbrado En los poderes Más altos De la sociedad Hoy más que nunca La sociedad Está necesitando De hombres Y mujeres Que se levanten A preonar La verdad Y a no dejarse Engañar De las ofertas Que se hacen Y para eso Se necesita Estar lleno Del espíritu De Dios Porque usted Sabe Que por cuentas Propia No tenemos La capacidad Porque la naturaleza Pecaminosa Que está en nosotros Es la que me vive Diciendo día y noche Eso no es nada Tú puedes hacerlo Nadie te está viendo Nadie está contigo Pero el hombre espiritual Que hay en mí El hombre espiritual Que ha nacido en mí El espíritu de Dios Que está sobre mí Me hace entender Que no Que no Que no debo negociar Que cual Voy a levantar Mi voz Y decir Libre me Jehová De que yo te dé A ti La heredad De mis padres Aleluya 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 Hoy más que nunca La iglesia Necesita hombres Y mujeres Lleno del espíritu De Dios Que le puedan decir Al fornicario Fornicario Al adultero Adultero Al mentiroso Mentiroso Y al ladrón Ladrón No podemos Cambiar el mensaje Porque el espíritu De Dios Está sobre nosotros Es que el espíritu De Dios Nos da fuerza El espíritu De Dios Nos revela Y el espíritu De Dios Nos capacita Porque por más Torpe que seamos En este camino No nos vamos A extraviar ¿Para qué Estamos llenos Del espíritu De Dios? No es hablar lengua No es dancer mucho Y yo soy Pentecostal De la cabeza Hasta los pies Yo tengo 40 años En este camino Y de aquí No me saca nadie En el nombre Del Señor Y el gozo Que yo he conseguido Aquí no me la va A nadie Yo seguiré Siendo pentecostal De la cabeza Hasta los pies Que digan Lo que quieran Cuando me ven Lleno de gozo Pero una cosa Te quiero decir Pastor, pastora Hermano que me escucha Él está lleno Del espíritu de Dios No es una lengua Él está lleno Del espíritu de Dios No es una profecía Está lleno Del espíritu de Dios Decirle no Al pecado Es decirle no A la barbaria De la vida Está lleno Del espíritu de Dios Es decirle no A la oferta Indecente Del diablo Hacia nuestras vidas Para que estoy lleno Para que estoy lleno Del espíritu de Dios Para sanar A los quebrantados De corazón Aquellos que no Tienen defensores Hay un famoso Defensor del pueblo Gloria a Dios Por ellos Y estoy loco Que comience A funcionar Pero si no hay Misericordia Y amor De parte de Dios Nadie va a defender A nadie Porque todo el mundo Busca su tajada Adante Primero lo mío Es lo que dice La gente ¿Dónde está lo mío? Yo voy Pero que hay Para mí Yo lo hago Pero que hay Para mí Porque está lleno Del espíritu de Dios No pregunta Por lo de él Sino que se necesita hacer ¿A quién es que hay Que bendecir? ¿A quién es que hay Que ayudar? ¿A quién es que hay Que encaminar? ¿Por quién es que hay Que orar? El que está lleno Del espíritu de Dios Tiene compasión Y misericordia El que está lleno Del espíritu de Dios Le duele El dolor De los demás Le duele La necesidad De los demás Le preocupa El dolor Que los demás Tienen El espíritu de Dios Ha llegado a nosotros Para nosotros Sanar A los quebrantados De corazón Nos ha llegado Para pregonar libertad A los cautivos Y no solamente A los que están En unas cárceles Detrás de un barrote No aquellos Que están allí Cumpliendo por una Situación de violación A la ley No Hay una condena Mucho más allá Esa simplemente Es un reflejo De la realidad De la condena Del ser humano Y es de traer libertad Al hogar Destruido Por el alcohol El hogar Destruido Por las drogas El hogar Destruido Por la infidelidad El hogar Destruido Por una situación Donde hemos perdido La responsabilidad Maternal Y paternal Es restaurar Es traer libertad Aquellos Que están oprimidos Porque no encuentran Respuesta Hay muchos Que se alojan En el alcohol Y las drogas Huyéndole a la realidad De la vida Con esto No justifico El uso De ninguno De estos Estupefacientes Pero si le digo Una cosa Muchas veces Hay gente Que se aloja En esto Porque entiende Que la medida En que se desconecta Y se desenchufa De esa manera Puede sentir Que tiene paz En un momento dado Pero el hombre Y la mujer Que está lleno Del Espíritu De Dios Tiene una palabra Que va a sanar El corazón Del que está enfermo El que está lleno Del Espíritu De Dios Le duele Cuando alguien Se está perdiendo En el pecado El que está lleno Del Espíritu De Dios Y el que tiene El Espíritu De Dios Busca la manera De ser respuesta Al quien está perdido Nosotros debemos De entender Hermanos Y hermanas Que tenemos En nuestras manos Y lo voy a decir Con toda libertad Lo que al gobierno Le hace falta Lo que el gobierno No tiene Lo que la policía No tiene Lo que los cuerpos Que atrecen Se no tienen Yo les voy a decir Una cosa Cuando un narcotraficante O un drogadicto Se convierte ¿Qué es lo que hace? ¿Se retira o no se retira? No hay Compunción En su corazón No se siente mal Por lo que ha hecho No lo hace Entonces eso lo hace El poder del evangelio La sociedad Ha hecho Todos los esfuerzos Posibles Por transformar Y yo Valoro Los esfuerzos Que está haciendo El gobierno Y valoro El esfuerzo Que está haciendo Cada uno De los cuerpos Apocatrinse Pero hay que entender Una cosa Si Dios No edifica Y cuida Su casa No hay nadie Que la pueda cuidar Porque el único Que puede cambiar El corazón Del ser humano Se llama El que lo creó El que dijo Hagámoslo A imagen y semejanza El que caminó Con él Y le perdonó Y el que ha estado Al lado del hombre Independientemente Del pecado Del hombre Es el único Que tiene respuesta Y lo podemos ver Cuando una persona Que delinquía Es impactado Por el poder Del evangelio Ya no vuelve A delinquir Ya no vuelve A pecar Porque hay una Naturaleza Espiritual En su vida Que le dice Pecado No Pero Cristo Si Pureza Si Santidad Si Palabra de Dios Si Estamos El Espíritu de Dios Está sobre nosotros Para dar vista A los ciegos Y no simplemente Para llevar vista Físicamente Aquel no vidente Sino para Abrirle los ojos Aún a los Intelectuales De este país Aún a los Magna Culaude De este país Aún a los Superdotados De este país Óyame lo que Le voy a decir Lo único Que trae Sabiduría Al hombre Es conocer A Dios No hay otro Medio Por el hombre Tenga Sabiduría Para enfrentar La vida Que no sea Conociendo A Dios Dar vista A los ciegos Espirituales Aquellos Que no tienen Compasión Por los demás Pero que cuando El evangelio Llega Sienten que Se le ha quitado Una venda De los ojos Sienten Sienten Que estaban Caminando Por caminos Errados Sienten Que estaban En sillas Estaban sentando En sillas Descarnecedores Y que andaban Por caminos De malos Y perverso Pero al ser Lleno del Espíritu De Dios Viene Tranquilidad Pero también Viene Una revelación Plena Para su vida El hombre Y la mujer Que está lleno Del Espíritu De Dios Ha venido Para poner Libertad A los oprimidos Usted Que está sentado Ahí Que ha experimentado El poder De Dios Sabe Cuál era Tu vida Antes De que Jesús Llegara O nada Más fue A mí Nada Más fue A mí Gloria A Dios Que nada Más fue A mí Pero yo sé Que tú tienes Algo que decir Y si no lo dice Dios te pondrá A decirlo Como sea Pero algo Tenemos que decir Y es que Entendemos Que ya no tenemos El lenguaje De antes Ya no pensamos Como antes Ya no maquinamos Contra los Que se levantan Con nosotros Como antes Antes tal vez Alguien Nos amenazaba Algo por el estilo Y estaba buscando Al medio De la venganza Ahora cuando Alguien Nos maldice Ahora cuando Alguien Nos persigue Oramos Y le decimos Que el Señor Te bendiga Ha traído Libertad Para los que Estábamos Oprimidos En el odio En el rencor En la envidia En la competencia Desmedida En la vanidad En el orgullo Hay un mundo De opresión Ahora todo el mundo Anda rápido Andamos más rápido Que inmediatamente Ahora todo el mundo Anda con patines Nadie camina Al paso Todo el mundo Anda rápido El que llegó De último Se quiere poner De primero Porque anda Con un cuento De que se le está Muriendo a alguien Todo el mundo Anda rápido Hoy la vida Del ser humano Está totalmente Loca Queremos Alcanzar La cosa A como De lugar Ya se han perdido Los valores Antes Cuando una jovencita Una jovencita Salía embarazada O un adolescente Era una vergüenza Para la familia Hasta la enviaban Para el campo Para no echar El honor De la familia En la calle Hoy no Hoy lo que la madre Dice Eso es ella Y tiene con que Defenderse Se han invertido Los valores Y estamos Con los tiempos De Isaías Que a lo dulce Se le llama amargo Y a lo amargo Se le llama dulce A lo bueno Se le llama malo Y a lo malo Se le llama bueno Pero al hombre Y la mujer Que tiene el Espíritu De Dios A lo malo Le llama malo Y a lo bueno Le llama bueno Que la sociedad Está avanzando Gloria a Dios Pero el poder Del Evangelio Es el mismo Y está apto Para toda sociedad Y para todo momento Por eso El hombre Y la mujer Que tiene el Espíritu De Dios Tiene la capacidad De traer libertad A los oprimidos Por último El hombre Y la mujer Que está lleno Del Espíritu De Dios Tiene la encomienda Tiene la responsabilidad De predicar Oiga bien Oiga bien No debido a un mensaje Esotérico O un mensaje Motivador De estos mensajes Muy positivistas Que todo te va Y bien Que todo te va Y bien No, 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 no El Evangelio No es eso Los que estamos aquí En este camino No sabemos Que llegar Hasta donde hemos llegado No ha sido fácil Hay un precio Que se ha pagado Pero vale la pena El precio Vale la pena Porque lo que hemos recibido No se compara Con lo que hemos perdido Lo que hemos recibido